En rueda de prensa, el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, Juan Manuel Carreras López, hizo un llamado para que los mandatarios que la integra, limen asperezas con el objetivo de priorizar el bienestar de México. Dicho posicionamiento se da a conocer tras una reunión de la propia Conago, en la que se tocaron temas en materia de salud y reactivación económica. En nuestra patria cabemos todas y todos, y es tiempo de unidad. Desde el espacio de la Conago, hacemos un llamado a todos los gobernadores, a la gobernadora y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, todos, todos, a encontrar dentro de los cauces de la Constitución y a través del diálogo y la búsqueda de acuerdos, la vía para desahogar nuestras legítimas diferencias, pero siempre buscando privilegiar el interior superior de México. El funcionario explicó que en cuestión de salud, se continuará con la implementación de los lineamientos de trabajo que se establecieron en la pasada reunión de la Conago, pues en México las cifras de contagios por COVID-19 van a la alza. Ahí destacó la semaforización de riesgo COVID, que obtienen los estados de manera quincenal, y un programa dirigido a los connacionales que regresan del extranjero. Porque involucra también a la Secretaría de Gobernación y también, por supuesto, a la Secretaría de Salud Federal. Y es que estamos en el mes de diciembre muchos estados por recibir a muchos paisanos. Y lo que queríamos era generar una campaña de concientización sobre estas temporadas y, por supuesto, sobre su eventual visita o regreso a sus hogares. Y decíamos que esto debe de empezar primero en los consulados. A su vez mencionó que en la recuperación económica, se buscarán sectores específicos que generen un crecimiento en ese sentido. La identificación de sectores específicos había ayudado en buena parte a la recuperación de los sectores productivos. Recordaba la Secretaría de Economía, Graciela Márquez, que en este caso el tema fundamental de poder haber reactivado al sector automotriz, al sector construcción y al sector minero, pues generó un repunte muy, muy importante, tanto de algunos indicadores, como por ejemplo las exportaciones del país, como por supuesto de la planta laboral. Lo que tendríamos es que seguir identificando sectores que den esta atracción, este movimiento para poder llevar a cabo y avanzar más en este sentido. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Gracias por ver el video.